474 dividido por 2 4 no es menos, por lo tanto, con 4 2 multiplicado por el número que es el próximo 2 4, pero no más 2 multiplicado por 3 es 6 6 es más 2 multiplicado por 2 4 no es menos, por lo tanto 2 multiplicado por 0 aquí, ok, 7 2 multiplicado por 4 es 8 es menos, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto 6 no es menos, por lo tanto Subtract Next 14 2 multiplicado por 7 14 no es menos, ok Subtract 14 14 14 0 Next 14 24 11 14 16 15 16 17 17 16 17